Me acerco ante tu altar Me postro a tus pies, Señor En tu presencia está Tu belleza contemplar Mi Dios ¿Quién entrará a tu santuario? Soy un limpio de manos Puro de corazón ¿Quién entrará a tu santuario? Soy un limpio de manos Puro de corazón Mi Dios Reconcozco que Jesús es mi Salvador Me acerco ante tu altar Me postro a tus pies, Señor Quiero escuchar tu voz Hacer tu voluntad ¿Quién entrará a tu santuario? Solo el limpio de manos Puro de corazón ¿Quién entrará a tu santuario? ¿Quién entrará a tu santuario? El poder y la voz Mi poseeré Te cantaré Y hablaré de tus obras Y así el mundo conozco Que Jesús es mi salvador Encantación No, no, no Solo el limpio de manos Puro de corazón Quien entrará a tu santuario Solo el limpio de manos Puro de corazón Quien entrará a tu santuario Solo el limpio de manos Puro de corazón Mi Dios Tuya es toda gloria El poder y la honra Por siempre cantaré Y hablaré de tus obras Y así el mundo conozca Que Jesús es mi salvador Y así el mundo conozca Y así el mundo conozca Y así el mundo conozco Gracias por ver el video.